Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Manjera, estamos de nuevo video de What's the Run y platonitos, bienvenidos aquí A un nuevo evento troll, me encuentro aquí en la mina Porque soy un poco mongolo y hemos empezado la partida Y no estaba grabando, pero bueno No pasa nada porque voy a dejar todo el PvP Totalmente íntegro, vale, vamos a empezar ahora a craftarnos Las cosillas porque ya en 10 segundos nos vamos Hacia el BB y hoy me encuentro aquí con Mi compañero del alma, el señor Ignacio Es que tengo un retraso Nacho, tengo un retraso Bastante grande compañero Vale, Nacho, ¿me puedo hacer el yunkie? ¿me puedo Juntar las espadas? ¿Qué raro eso? ¿Has visto cómo se han formado los chums? ¿O ha sido Solo cosa mía? En plan que han empezado a cargarse Uno encima del otro y ha sido súper RANDY, tío. Sí, ha sido una cosa muy rara Oye, no tenemos comida, no tenemos Nasty o Plastirio No tengo comida, tío, no tengo comida. Bueno, a ver, en resumen Vale, estamos aquí en un nuevo evento troll de What's the Run de 5 minutos, tenemos ahí GAS y tenemos un montón de cosas troles Yo he tenido suerte y he pillado un montrazo diamante Como podéis ver, tengo aquí para el apechero y me da también Para el casco y el resto podemos hacerlo de Iron. Y Nacho, ¿cómo vas tú, compañero? Te estoy viendo ahí debajo, en plan de reojo ¿Cómo vas? Me he hecho un pan porque tengo Hambre. ¿Te has hecho un pan? Es que yo no puedo correr Tampoco, o sea, ahora mismo vamos Lo que viene siendo en la silla, ¿vale, compañero? O sea, es bueno, no tenemos nada de nada Sí, de hecho voy a hacerme aquí la otra manzana, ¿vale? Porque nunca se sabe Y así voy con la manzana Vale, Nacho, Nacho Otro jugador aquí Nacho, Nacho, Nacho Espérate, que no tengo comida, tío ¿Cómo voy a decir algo? Pero, que no puedo correr, tío Necesitamos comida, sí o sí Sí, lo sé El UHC más mongolo de las historias estos, tío El UHC mongolo ¡Eh, Nacho! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí detrás? ¿Qué está aquí detrás? No puedo sprintar, no puedo... Vale Dame comida Dale, dale, dale ¡Hala, tú sin piernas! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! La ha quitado, la ha quitado Nacho, dime que tenía comida Nacho, dime que tenía comida Tenía comida, compañero Dame comida, por favor ¡Toma! ¡Pollo, pollo! ¡Polla! Bueno, platanito, si queréis más vídeos de estos de WXR ¿Vale? Jugando con amigos Pues simplemente dejar un likecito Y si este vídeo llega a 4.000 likecitos, ¿vale? La semana que viene traeré más WXRAM Porque la semana, la semana, la semana, la semana, la semana Sí, la pasada semana Lo subí con mano y os gustó un montrase Así que bueno, 4.000 likecitos para más Venga, Nacho, nos piramos por aquí, tío Menos mal, tío, que ya tenemos comida Bueno, no tenemos más comida, ¿eh? Ojo, por ahora vamos bien Pero tenemos que matar más gente, compañero No sé cómo lo ves Pero ojo, cuidado, ¿vale? Había un jugador por aquí también, otro Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo El conejo asesino, tío El conejo de los huevos Me ha quitado un corazón el maldito conejo Oye, señor Señor, un momento Otro, otro, otro Vale, vale Lo reventamos, lo reventamos Vamos Vale, perfecto, perfecto Vale, Nacho, a ver ¿Qué he pillado? ¿Dame botas? No tengo nada No he pillado botas, compañero Si no, te las daría Pero no las he pillado, ¿eh? Hay que ir a por esos, ¿eh? A piñón, ¿eh? Mira, vamos A por el de la izquierda, ¿vale? Pongo tenete, pongo tenete Pongo tenete, pongo tenete Que da tiempo Pone tenete, pone tenete Cuidado, Nacho Aléjate, aléjate Que muere Vale, Nacho A por, a por Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale A por este, a por este A por el menos Vale A menos, vale Este me quiere hacer focus a mí Cuidado, detrás, detrás, detrás Chapleo Nacho, dale Ahí, está muy buena Vale, muy buena, tío ¿Cuántas manzanas de oro tienes, Nacho? Eh, ninguna Cuidado que viene Ey, ey Déjamela, déjamela Señora, rapiña Señora, déjamela Ignacio, Ignacio, Ignacio Ignacio, ¿qué está? Se pira, se pira, se pira por ahí Venga, venga A por ella, ¿eh? A por ella vas tú o yo también Porque las Gappers no las cogí, ¿eh? Ahí está Vale, perfecto ¿No has pillado las Gappers? No, dame, porfa Eh, solo tengo dos, ¿eh? O sea Eh, no, tío Otro con arco, tío What? No Está, está, está desnudo Está desnudo ¿Qué pasa, primo? Está desnudito, ¿eh? Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Hola Hola Déjalo, déjalo, ¿eh? A su compi Eh, what the fuck Que line No me la Gappers, cabrón Que no tengo Toma, toma, toma Nacho, te he tirado una ahí Venga, vamos a ponerle Eh, detrás Eh, el conejo asesino, tío Maldito conejo asesino Cuidado, Nacho Espérate, ¿eh? El del arco este es un Kansas Brazzas, tío Déjalo, déjalo Vamos a trollearle Vamos a trollearle Mira, mira ¡Eee! ¡Ve! No me la Gappers No, no, no No, Nacho Uy La has pillado, la has pillado Vale, vale, perfecto, tío Madre mía, tú El tío ese Espera, ¿has pillado el arco? Eh, no Vale, eh, cuidado, eh Vámonos a por donde estaban Las cosas de los otros A ver si encontramos Las Gappers y tal Si no se las han llevado, tío Tengo para Tengo para hacerme dos más, ¿vale? ¡Eh! Eh, es el conejo asesino Creo Tranquilo, compi Vamos a ver Aquí mate ya uno Vale, aquí mate ya otro A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos esta ¿No tienes un casco para mí? Eh, sí, toma Toma, ya acabo de pillar el casco, Nacho Toma, píllalo Nacho, ahí tienes el casco Vale, aquí no hay nada más Solo tengo una manzana Eh, Nacho, ¿tienes mesa de crafteo hecha? Directamente No, las tiré Y, Dios, necesito Hay aquí, hay aquí, hay aquí Mira, venga Vale, pero ¿Manzanas normales tienes? Eh, 22, toma Vale, pues, eh Bueno, sí, dámela Sí, así mismo Vale, para hacerme dos manzanas más, tío Porque yo tengo tres ¿Cuántas tienes tú? Una Vale Pues dos para cada uno Toma, Nacho Eh, ahí tienes, compi Eh Vale, perfecto A ver, quedamos Poca gente Quedamos muy poca gente Vamos a ir a la montaña A la montaña Sube a la montaña, eh Tienen que estar por la montaña Seguro 100%, compañeros ¿Es 0-0? Eh, sí Yo creo que sí Por lo menos tiene sentido Porque estamos pegados al borde Entonces Yo creo que el 0-0 es aquí arriba Y podemos ganar la partida, eh, compañeros Tenemos que ganarla, de hecho Tenemos que ganarla porque El señor aquel nos la ha intentado liar Y hemos estado a punto de LOL Vaya lagazo que te ha dado O sea, ¿te viste ahí teleportarte En plan Son Goku? Vaya, fuerte, fuerte trolaco, chaval Vale Fuerte trolazo Good luck, Masi Good luck, señorita Bea Vale, eh, izquierda, izquierda, izquierda Vale, voy, voy Pero espera que me he ido muy adelante Está solo, está solo Sí, sí Está solo, está solo Va full diamante Tiene caña Tiene mi diamante Tiene mi diamante Hola, primo Ahí pasa ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, Kruk? Dale, dale Dale, a por él, eh A por él sin piedad Nació, y nació, y nació A por él ¿Qué hace? Tirando el flecho para arriba Aburrirse Qué troll, tío Hola Adiós Vale, se me la queó Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Vamo, 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 vamo Ahí está GG, muy buena Vale, están aquí, están aquí, están aquí Sí, sí, los veo, los veo Vale, Nacho Gap y a por ellos, eh Espera, espera, espera Que cojan los zapatos y diamantes Vale, pígalos, eh Pígalos Vamos, vamos, vamos Vale, foto no, estamos grabando A por ellos, a por ellos No, 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 foto, no foto No foto No foto Espérate Dile que no foto No foto, pelea No, no Estamos grabando Por favor, tío No hagáis esto, tío Por favor Venga Dale calo, dale calo Dale calo, vamos ya A por ello, venga Ahí está, ahí está Ahí sí, hombre Ahí estamos Eh, Bea, 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 pero que te hice yo Pero que te hice Vale, voy a por Bea Eh, me está, me está poniendo tú ¿Puedes con el otro? No, eh, sí Vale, vale, vale Ahí está Gui, gui Queda Bea Cuidado con Bea Gui, gui Ahí va Bea Aquí Bea Vea, vea, vea Vamos a ver un abuso Eh, vea, vea Vamos, vamos Eh, eh, eh Eh, aquí Toma Vamos, muy buena, Ignacio, tío Muy buena, compañero Bueno, muchísimas gracias a todos por el vídeo hasta el final Gigi, a la señorita mea y a su compañera han hecho una buena pelea Pero entender que no podemos hacer fotos Porque estamos grabando un vídeo Y la gente está en plan Tío, que quiero pipí No quiero en plan foto ni nada Eso en los directos, ¿vale, compañero? Y bueno, como prometí Eh, Deadpool nunca muere, Nacho O sea, Deadpool es totalmente inmortal, tío ¡Tú, no se ha dado la victoria, Maxi! No, no, no Me tendría que cambiar la skin del Minecraft, tío Fuera coña No hay huevos Eh, eh 8000 likes y te cambias a skin a Deadpool 8000 likes y juego al siguiente UHC Con el nombre de Deadpool Y con la skin de Deadpool Venga, me van a juego, eh Ya lo veo Promesa, promesa Para el siguiente UHC Run Así que bueno, si llegamos a 4.000 likes y te vale Traeré otro vídeo con otro amigo random Me espero que te hagan muchísimo A ver, y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, plantenitos Adiós ¡Tú, tú, 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 tú!